¿Y estos dos de aquí? No, no sé quiénes son ¿Ni idea? No Dicen que son bien famosos Ay, ya, a ver, ¿dónde? Porque aquí no Ay, 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 vos Ay, ay, ay Fuego en el hoyo, María Se dan a conocer por sus acciones No hace falta ni decir la palabra que en verdad corresponde Detrás del celular todos hablan Pero de frente se esconden En la mente de ellos son los mejores Pero todo lo contrario en sus canciones Al que le dolió esto, fijo, me responde Pero, lo siento Si vine a dañarles todo el movimiento ¿Que son jefes de qué? Si ni todavía tienen apartamento Solo son puro cuento Artistas que no valen, pero ni 500 No solo yo digo esto Que son agrandados sin tener talento Yo no les creo la movie falsa que llevan Son puro show Me pasó por los huevos Tu disque es riqueza con todo y tu flow Ahora es normal que sean doble cara Te saludan, luego te apuñalan No querían que Fajardo hablara Pero por tonto si pote apretala Viven en un falso mundo Quieren, pero no me hundo Voy solo contra el mundo Reales, pero me confundo Por eso es que yo nunca les creo Como la vende que hoy rapeo El bigotón hablando feo Ya vi que son peores que los fariseos Viven en un falso mundo Quieren, pero no me hundo Voy solo contra el mundo Reales, pero me confundo Por eso es que yo nunca les creo Como la vende que hoy rapeo El bigotón hablando feo Ya vi que son peores que los fariseos Si, 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 y ya se lo que van a decir Que ahora me la tiro de cantante Que soy un envidioso Un hipócrita Un buscapauta Que yo no escribí la canción Que yo tampoco tengo apartamento Ah, si, y que no me van a contestar Porque disque están enfocados Trabajando en lo suyo Y que quien soy yo Y que bla, 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 bla La misma paja que meten siempre Pero igual me la pela Si de todos modos Esto lo hago porque quiero Porque puedo Y porque se me da la gana Nadie te cree que sos artista Yo no te alucino Nadie a malo hace Farsante a la vista Cuando no me ocupan Dicen que soy malo Que soy egoísta No pienso decir nombres Porque saben bien Quien se encuentra en la lista Sigo rompiendo la pista Hey Resultaron falsos como su ropa Sigo dándole lo que le toca A que no pase la juca Genese la roca Toca decir verdades De boca en boca No hablo de casualidad Te hace falta calidad Tírame al DM Yo te promociono Solo negocio No hace falta amistad Yo sí Tengo un palabreo Fresco como un restaurante De primera clase Dígame mister Yo no acepto farsantes Uno, dos, tres, cuatro Este flow es easy Con esta me detengo Porque si sigo Los dejo en una crisis mental Viven en un falso mundo Quieren pero no me hundo Voy solo contra el mundo Reales pero me confundo Por eso es que yo nunca les creo Como la venden que hoy rapeo El bigotón hablando feo Ya vi que son peores que los fariseos Viven en un falso mundo Quieren pero no me hundo Voy solo contra el mundo Reales pero me confundo Por eso es que yo nunca les creo Como la venden que hoy rapeo El bigotón hablando feo Ya vi que son peores que los fariseos Bueno hay una cosa que yo no entiendo Son cantantes o son blogueros Presumiendo a sus seguidores Y la cuenta de banco en cero Payasos Con el que manda Uniris Yo aquí abuelo Si exclusive studio Indica chaval Sweetie Manu Andro No olviden estos nombres